Ahora voy a contarles un asunto que ocurrió entre unos moros y unos pastores. Había unos pastores en el monte en una paridera, que parida se le llama, a donde se encierran las ovejas y a donde se recogen las crías cuando paren. Por eso se le llama paridera. Los pastores eran un mayoral y un rebadán. El mayoral era un hombre, el rebadán era un chico. De vez en cuando les llegaban unos moros y les obligaban a que mataran un cabrito y se les prepararan a sádico y todo. El mayoral sabía tocar la gaita. Un día tuvo la buena idea de enseñarle una melodía al rebadán. Le dijo, si alguna noche, al volver del pueblo, hoy es que estoy tocando esto, vuelves y avisas a la Guardia Civil. No se hicieron esperar mucho. Una noche que el rebadán no había ido al pueblo a por su ministro, le llegaron los moros al mayoral y le hicieron que matara a un cabrito y se les asará. Cuando el cabrito estaba asando, el mayoral, que de tonto no tenía nada, va y les dice, si querían esperar un poco, que estaba el rebadán para volver del pueblo y llevaría vino. Bueno, aquello les cayó de maravilla. Luego les dice que si querían que tocara la gaita, también lo aceptaron. Cogió la gaita, empezó a tocar, como quien no lo quiere, se fue saliendo fuera de la cabaña y empezó a tocar lo que le había enseñado al rebadán, que decía así, el cabrito de la cabra curra, que bien que se asa, que bien que se turra, pero no para mí. El cabrito de la cabra curra, que bien que se asa, que bien que se turra, pero no para mí. Los moros de Berbega, el priso me tienen aquí, rebadán, tú que estás a salvo, vuelve a la villa y avisa a la justicia. Que los moros de Berbega, el priso me tienen aquí, priso me tienen aquí. Y el rebadán que ha regresado del pueblo, cuando se percató, dice, vaya, está el mayoral tocando el cabrito de la cabra curra. Volvió al pueblo y avisó a la Guardia Civil. Luego se presentó en la paridera. Y cuando los moros, tan ilusionados, se disponían a emprender la alifara, entró la Guardia Civil, que se había quedado fuera, y allí les pescaron. Gracias a la habilidad del mayoral, así terminaron en las arcabritos. Y los pastores quedaron tranquilos. Y esta es la historia de los pastores y los moros. Gracias. 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 Gracias.